Me da mucho gusto estar de visita en este municipio tan importante de Jalisco. Vengo hoy a entregar obras y a seguir trabajando, porque esto nunca acaba. Hoy entregamos una obra importante de la primera etapa de rehabilitación de esta escuela, pero nos hace falta la segunda etapa, ya me dijeron los directores, nos falta arreglar allá aquella parte y algunas aulas. No vamos a parar, me comprometo con ellos a que vamos a seguir con la segunda etapa, porque así tiene que ser, junto con otras más que en materia educativa ya terminamos esta primera etapa, como también la de la Ramón López Velarde en la localidad de Ayuquilla, como la de la Escuela Hermenegildo Galeana en la localidad de La Cofradía, que está en proceso, y la de Escuela Primaria Carmen Cerdán, que también ya terminamos. Vamos a traer 40 computadoras de las mejores para poder hacer todo el modelo de educación que hicimos con Google y que aquí haya educación también, que use la tecnología para ayudar a que nuestros niños y nuestras niñas se preparen mejor. Los programas que hoy vamos a entregar para apoyar a nuestros adultos mayores en la temporada de fríos o las motocicletas y los apoyos que estamos entregando para los pequeños comercios, para ayudarles a enfrentar la emergencia, pues es muestra de ese espíritu solidario que tiene nuestro Estado. Estoy segura que si seguimos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, lograremos hacer más por nuestro municipio. Vamos a trabajar junto con la Presidenta, que ha hecho un gran trabajo, para no dejarla sola, para apoyarla siempre. Lo que quiero es dejarles nuestro cariño y desearles la mejor de las Navidades, que sea una época en la que recuperemos la esperanza a todos, que estemos en paz con la familia, que haya mucha salud y de todo corazón, gracias, gracias por recibirme.